Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento a la época. Definitivamente hay sueños que se tienen y que posiblemente una generación como la nuestra no alcance a cumplir, pero hay que seguir pensando en la mejor forma de construir sociedades mejores, con opciones de vida para todos, sin excepción para el mundo. Por ello, el artículo de hoy lo he denominado El País que Queremos y dice así. Es posible que muchos de nosotros fallezcamos antes de lograr convertir un sueño recurrente de muchos años en una realidad, que no es otra que ver a Colombia, nuestro país, salir de la violencia, de la muerte, la venganza y el reino, y verlo transformándose en lo contrario, amor, respeto, tolerancia y crecimiento. Alejándose de ese sino trágico que nos acompaña posiblemente desde la época de la conquista y que se va inquistando en los genes de nuestra vida, que nos impide las cosas y solucionarlas de una manera diferente, porque la violencia física y moral la debemos erradicar en todas las esferas sociales de nuestra tierra. Nadie escapa a esa herencia maldita que arruga y aniquila nuestra vida. Lo expreso frecuentemente en reuniones y en mis opiniones cotidianas, transformar el país es imposible lograrlo desde arriba. Debe iniciarse ese proceso de transformación desde el hogar, el colegio, la universidad, claustros universitarios, que hoy lamentablemente tienen muchos estudiantes que deambulan por las aulas sin interés real por cambiar costumbres y comportamientos. También ese cambio debe darse en los amigos del barrio, de empresas nacionales o sociales. Allí surge la solidaridad, la amistad y posiblemente la compañía para toda la vida. Los gobernantes en general, ya sea el mismo presidente, ministro, gobernador, alcalde, si no tienen un amplio y vasto sentido social cimentado en valores, no gobernarán nada. Porque si los gobernantes en la institución, la ambición y el desastre se vuelven únicamente en vengativos, en mostrar el odio y eso no se puede permitir. Podría poner casos específicos de gobernantes perversos, desde la moral, el conocimiento y en el desarrollo de sistemas de trabajo, que al final han traído solo miseria, angustia y desesperación. Como me diría un hombre positivo como el que más, hay que trabajar con lo que tenemos y por ello, atendiendo esa sugerencia, planteo algunas soluciones simples y lógicas, pero efectivas, que si todos nos comprometiéramos a ejecutarlas desde ya, iniciaríamos el cambio, no basado en promesas, sino en comportamientos y ellos nos llevarán a la transformación social, que es el objetivo mayor. Por ello diría que podemos iniciar el cambio así. En el hogar, padres cariñosos, cariñosos, respetuosos, que enseñen valores, que los inculquen, que inspiren amor, pero a la vez tengan autoridad y disciplina, que comprendan que la tarea de acompañar a los hijos es la que dará resultados posteriores, porque ellos se comportarán igual y sintiéndose queridos, responderán positivamente, tendrán creatividad y desarrollarán actitudes serenamente, no a los padres violentos, celosos, que convierten el hogar en un ring de boxeo, odio y muertos. En el colegio, disciplina, orden, respeto, tolerancia y valores, y los resultados se verán. Formarán hombres y mujeres para servir sin egoísmo, y con dedicación desde la profesión, arte u oficio que escogen. No debemos olvidar que se requiere volver a traer a las aulas el pensión de historia, geografía, ética, que enfocará a los estudiantes en la realidad en la que viven, conocer su historia, su propia historia y la de todo un país, y en la responsabilidad de transformar la sociedad para mejorar las condiciones de los ciudadanos. y no allí a los acosadores, violadores, torcidos de mente y espíritus, que entiendan que si hay control, seguimiento a los estudiantes, no prosperará la marchada, y de allí saldrán en unidad los amigos. En la universidad se debe buscar encauzar en el proyecto de vida que quieran desarrollar, en encontrar el sentido de vida y de profesión cualquiera que ésta sea, pero que tenga pertinencia con las necesidades de la región donde viven, y enfocado mucho a las nuevas posibilidades de aprendizaje, que en pocos años logra conocimientos suficientes para trabajar en tecnologías, en software, y en tantos campos que se están abriendo en el mundo. En el trabajo, respeto, solidaridad, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. Miren bien como siempre hay solidaridad, honestidad, tolerancia y respeto. Hoy no ocurre eso en Colombia. Miren como son actividades que no requieren que el gobernante nos las enseñe. Se necesita valor para actuar con honorabilidad, sin robar, sin pretender el beneficio personal y con mucho sentido social. Dirán que esto es carreta, que no se logrará nada, pero me aferro a pensar diferente, a entender que el problema está en la raíz, en el origen y que aún podemos encauzar el desarrollo social de este país. Por otro lado, en cuanto a formas de obtener resultados desde abajo, creo que si empezamos por los municipios, podremos ver avances sustanciales rápidamente. Y es una tarea que corresponde a los gobernadores, siempre y cuando tengan capacidad de liderazgo, que se conviertan en los intrusores del cambio partiendo de construir o reparar las sedes de las escuelas o colegios, Tener profesores bien formados, bien pagados, aulas impecables, con internet, impartiendo lo que ya dije, clases también de geografía, historia y ética y civilismo. También enseñando desde los inicios de su formación, artes y oficios que puedan aprovechar en su vida adulta. Construir o reparar las sedes de los centros de salud que permitan atender las necesidades de los habitantes, dotados, eso sí, con equipos adecuados, con médicos y enfermeras bien pagadas. Cuarteles de policía también con la dotación perfecta, que protejan a los ciudadanos, que inspiren un respeto y que apoyen a los alcaldes en labores preventivas, que eviten el robo, la violencia y la muerte. Policía activa, policía dinámica, policía que inspire seguridad. Alcaldes preparados, que entiendan su responsabilidad, que sean inspiradores para que los habitantes se contagien y apoyen el trabajo. Que no estén aislados de los ciudadanos. Deben liderar ante los propietarios de tierras y fincas las alternativas para cultivar, dando trabajo a los campesinos, evitando la miseria y el hambre. Es decir, buscando a través de las cooperativas de trabajo, fortalecer el hambre, generando empleo y bienestar. Medio ambiente protegido, con cuidadores de ríos y quebradas. Y bosques, pagados por el municipio, que limpien, siembren árboles y cuiden las cuencas. Empleados de la rama judicial, con sentido de pertenencia, que rápido y eficazmente cumplan con su función. Que no llenen los anaqueles de expedientes, dilatando la aplicación de justicia. Ciudadanos serios, empoderados de su domicilio, que trabajen, aporten al municipio, lideren procesos de emprendimiento que generen empleo y calidad de vida. Promover la cultura, con bibliotecas virtuales o físicas. Que tengan espacios para la danza, la música, el arte, el teatro y también el deporte. Motivando la competencia entre los barrios o colegios. Y así se evita el ocio, el vicio y, en general, se cuida la juventud, teniéndola ocupada. Respetado elector, todo esto no es cuento, ni algo iluso. Digamos que los gobernantes se comprometen a cumplir con su función. Que no es otra cosa que cuidar, proteger, incentivar y motivar a la ciudad, a la comunidad. Vamos a ver. Antes de despedirar. Los dados beatinglos, ¿��록 nostrucciones? Deiались, de aider. Vamos a ver acá. Gracias por ver el video enSEieren. Antes de restaur quiserte y sisters. A Associar de immigrants un nuevo ritual distribuyco.